A ver, a ver, a ver, a ver, pues todos los guachis están de acuerdo, a ver si vosotros os la conocéis, dice, allá van con el balón en los pies, es del balón Benji. Benji, Oliver, nos oigo. Venga, las ponemos y que cante todo Torrejón, ¿vale Ladybug? ¿Guachis, vale? Venga. Allá van con el balón en los pies, y ninguno los podrá detener, el estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos, solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad, y no hay nadie mejor para la oficina. Oliver, Benji, los manos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Hay que marcar otro gol. A los dos, solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad, y no hay nadie mejor para ganar, pero siempre con deportividad, luchar a morir, por su equipo, su ciudad, su país, no se puede contar. Fuerte Torrejón, ¿cómo dice? ¡Fuerte Torrejón! ¡Fuerte Torrejón! Los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Hay que marcar otro gol. Benji, Oliver, Benji, Oliver, Benji, Oliver, Benji, Oliver. Sueños de campeón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, guachis, una cosa, es que ¿sabéis lo que pasa? Que hay una canción que yo siempre me he querido aprender, pero es que soy un desastre y no me la sé. Dice, compán, compán, no, espera, compán no es, es companini, no, tampoco, ¿alguien se la sabe? Companina, ¿el qué? ¿El qué? ¿El qué? ¡Ay, qué desastre! Vaya tarde que llevas, Lady Bach, vaya tarde que llevas. Vaya tarde llevas. Bueno, mal que te están ayudando los guachis, ¿eh? Menos mal. ¡Madre mía! Están trabajando por los guachis, gracias guachis. Bueno, entonces, ¿cómo dices? Compa, y luego sigue brazo, extendido puño, dedo, hacia arriba, hombros en, cabeza, hacia atrás. Y el culo, allá atrás también. Y los pies, del pingüino. ¿Y la lengua? ¿Veis cómo me sacáis la lengua todos? Venga, vamos a enseñar así cómo la bailan todos. Pues vamos allá. ¡Preparados, Torrejón! ¡Vamos allá con el chuchuá! ¡Vamos allá! ¡Atención, sin señores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aguagres! ¡Vamos! ¡Aquagres! ¡Vamos! Y queremos que cubriaran En плохas mam vindas Y no olvides Que somos tus pacientes Sobrecamos contigo Con humildad muy incertidbres ¡Felices carnavales! ¡Fuerte aplauso, Torrejadón! ¡Fuerte aplauso para los guachis! Y volvemos a preparar ese beso, por favor, que quiero que se vayan con todo el cariño del público. Así que preparamos ese beso, ese beso, ese beso, ese beso, ese beso. Los papás también y las mamás también, ven, nada más. ¡Sí, sí, sí! ¡Eso, eso, eso! ¡Prepáralo! ¡Preparamos ese beso todos bien fuerte! ¡Una! ¡Dos! ¡Mua! ¡Un fuerte aplauso para los guachis! ¡Hasta siempre, guachis! ¡Hasta siempre, Torrejadón! ¡Hasta siempre! ¡Muchas gracias! ¡Y hasta la próxima! ¡Bueno, Torrejadón, informad!